¡Muy buenas pequeños gachodillos míos! Y bienvenidos a este nuestro especial ¡Mil suscriptores! ¡Vamos ya tíos! ¡Mil suscriptores! ¿Quién me iba a decir a mí que iba a llegar en menos de un año a mil suscriptores? O sea, el reto para este año, sabéis que eran 500 y ya hemos llegado a los mil, o sea, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la de verdad, a todos, ¿vale? Y me vais a perdonar que este especial no sea de hacer locuras... que tampoco sea de muchísima gracia... Pero no sé por qué cachorrillos míos he sentido la necesidad de explicar mi recorrido, lo que llevo en estos meses en YouTube, ¿vale? Espero que no... hacerlo lo más o menos posible para que no se os haga muy aburrido y espero que entendáis y valoréis el sentimiento que intento ponerle a este especial. Vale, todo empezó, cachorrillos míos, hace unos meses, supongo que también como muchos, viendo con los coleguillas al Rubius, aquel que todos conocemos, y no es que fuera realmente el que me motivara realmente a meterme en esto, sino la propia idea de decir, Hey tío, yo también podría hacerlo, yo también podría hacerlo, eso fue lo que me marcó, eso fue lo que me dijo, vamos a intentarlo. Y lo hicimos, y lo hicimos, y la verdad que cada vez mejor y no me arrepiento para nada de ello. La verdad, yo no tenía ni idea de hacer nada para subir vídeos a YouTube, no sabía cómo funcionaba una capturadora, que era una capturadora, tíos. Y editar los vídeos, o sea, eso al principio no era puta locura, tíos. O sea, es que me volvía loco, o sea, es que me desesperaba, es que me tiraba por la ventana, troncos. Era una maldita locura, pero aún así, empezaron a llegar los primeros vídeos, tío, los primeros vídeos que... es verdad que tenían muchos fallos, sobre todo de volúmenes de sonido, pero para mí, tíos, fueron la hostia, tío, la hostia, o sea, me gustan más, y me puedo arrepentir mucho menos que de otros vídeos que vinieron después, a lo mejor ya con un poco más de conocimiento o de técnica, porque sí, vale, tenían fallos, pero las ideas eran cojonudas, tío, eran... me encantaron, me encantaron esos primeros vídeos que tengo ahí, y... la hostia, tío, me encantan, la verdad que... me encantan y no me arrepiento para nada de aquellos primeros vídeos. Hostia... No te conocía nadie, no te conocía ni Dios, tío. ¿Cómo que no? Yo te conocía desde que eras un espermatozoide en la bolsa explotar de tu padre. Ya, joder... eso es una expresión. Es que eres muy tonto, pero me río mucho contigo, cachorrete. Sigue así. Eso es, cachorrita mío. Eso es lo importante. La risa y el pasárselo bien. Claro que sí, cachorrillos míos. Poca gente te veía, ¿vale? Al principio era raro, era raro, o sea... Como no te veía casi nadie, pues... cuando te grababas, muchas veces sentías que hablabas solo, ¿vale? A mí, la verdad es que no... como ya sabréis, no es que me importe mucho hablar solo. No, ¿por qué hablo siempre sola, que sí? Sí, tío, macho, todo el día, todo el día te estoy hablando. Y yo escuchándote, me dijo, con tu padre, que eres más pesado de la hostia. Tío, vayas, que te calles, joder. Vale, entonces, yo lo llamaba hablar para el futuro. Hablar para el futuro, en plan... Un día de mañana, pues, verán más gente en tus vídeos y esto que estás hablando ahora, pues, lo oirán en el futuro, ¿vale? Hablar para el futuro, era la clave. Decidí iniciar mis vídeos con el salud de... ¡Ey, qué pasa, pequeños cachorros, pequeño cachorro, ¿vale? Mucha gente yo creo que se piensa que es... Va dirigido solo a gente joven, a chavalines, pero para mí es una expresión que no tiene edad, ¿vale? Me decía mucho mi mejor amigo John, del cual hablaremos un poquito después. Y siempre me hizo mucha gracia. Y para mí es como cuando le dices a cualquiera, ¡Ay, qué pasa, campeón! ¡Ay, qué pasa, crack! ¡Ay, qué pasa, pequeño cachorro! ¡Yo soy el pequeño cachorro número uno, ¿vale? Es algo que para mí no tiene edad y me gustó y es con lo que decidí empezar el inicio. Pequeño cachorrete. Aún así, cachorrillos míos, yo me decidí por no fijarme tanto en eso, sino en seguir mejorando, ¿vale? Seguir mejorando la cantidad y la calidad de mis vídeos. Y así, poco a poco, pues fueron saliendo mis... Me fui soltando, fueron saliendo mis primeras tiradas de pinza... ¡KIDOL881! Mis paranoias mentales... Ahhhhh, no, tío, no, tío, 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 tío. No. No, tío, no. No, 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 tío, no, no, tío, no, no, no. No, no, tío, no. No, 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 tío, no, no, tío, no, no, no. No, 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 no. Pero vamos, se va a acabar el siamo, ven ahí. Ven por esa. O mis risas varias, vale También los primeros vídeos con mi gran mejor amigo John, vale Que todos conocéis Sé que ya hace tiempo que no subo vídeos con él Desde el especial 500, desde el último especial No es que lo hayamos dejado o lo hayamos dejado de lado, vale Es simplemente que desde el principio Mi objetivo siempre fue, vale, los gameplay, los videojuegos Lo que a mí siempre me ha gustado, vale Mi canal era para ser de videojuegos Decidimos meter algún vídeo gracioso Que alguno más haremos Alguno más haremos porque os puedo asegurar que es que Acabamos llorando de la risa cada día que grabamos Era la caña, vale Solo que ya sabéis que no hay demasiado tiempo No hay tanto tiempo para hacer tantas cosas Y luego tenemos que conseguir ese tipo de cosas Entonces no es que lo haya dejado de lado Haremos más vídeos, haré más vídeos con él Pero siempre seguiremos centrándonos en nuestro tema Y poco a poco empezaron a llegar suscriptores Visualizaciones, vale Mi padre siempre me decía, cachorrillos míos Que en este mundo el que siembra recoge Y parece que íbamos empezando a recoger los primeros frutos De todo aquello que íbamos sembrando con nuestro esfuerzo En nuestro trabajo Aún así, ninguno o muy poca gente Dejaba comentarios mis vídeos, vale Tengo seguramente vídeos antiguos En los que ni siquiera tendrán algún comentario Entonces Para mí yo pensaba que no me lo había ganado lo suficiente No me lo ganaba lo suficiente Por lo cual seguíamos mejorando Seguíamos pensando y dedicándonos Y centrándonos, joder, en mejorar, vale Y poco a poco sí, cachorrillos míos Fueron llegando también los comentarios En los vídeos, vale Pero ya me di cuenta Ahí fue cuando me di cuenta de que me faltaba Algo que para mí es vital en este mundo, vale Amigos en YouTube Alguien, o sea, algo A lo que llamar una pequeña familia, vale Hice algunos amiguitos Pero nada cercano a acercarse a aquello que llamamos una familia Por lo cual seguía sintiéndome solo Y un día Hasta hace no mucho, vale Que aparecieron El pequeño licacillo El fresquísimo Máximo Y Ending 911, vale Dos personas a las que Les quiero dar de nuevo las gracias A las que les debo mucho Porque Además de Ya no sentirme solo Vale He conocido a otras personas He conocido a otros youtubers A los que llamar Mi pequeña familia Entonces Muchísimas gracias a ellos también Muchísimas gracias A todos ellos Muchísimas gracias A todos mis cachorrillos Y como no, cachorrillos míos Es dar muchas gracias también A todas aquellas personas Que aún no siendo youtubers Han colaborado en mis videos Vale Me han ayudado Mi pequeña niña Mi Misai Mi gran mejor amigo John Mi Como hermano Duro Sermón Y también mi otro mejor amigo Alex Saulo Muchísimas gracias a todos ellos Muchísimas gracias De verdad Por haberme ayudado Por haberme apoyado Por haberme hecho También creer en mí Creer en mí Y en que haya sido posible Todo eso Muchísimas gracias De poder vosotros también Y para que no todo sea Hablar de aburrimiento Cachorritos míos Espero que Hayáis entendido El que necesitara soltar Esto El que necesitara contaros Lo que llevo aquí dentro Estos meses En Youtube El que no me arrepiento para nada El que cada día Tengo más ganas de seguir Tengo más ganas De hacer más De crear De darlo todo De que se me vaya la pinza De todo por vosotros Muchísimas gracias a todos Vamos a dar Gracias a todos vosotros A todos mis cachorillos A todos los que pueda A todos los que tenga por ahí Si alguna se me olvida Perdonadme Lo vamos a hacer Viendo los mejores momentos Hasta ahora Los mejores Momentos Muchísimas gracias a todos Pero antes de nada Vamos a comprobar La eterna pregunta Y ya lo veo también el de abajo ¡Ay, guau! ¿Qué se ha cerrado esto, tú? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ay, me cago en la puta! ¿Me cago en la puta? ¿Qué es esto? Me cago en la puta, ¿qué es esto? ¿Me cago en la puta? ¡No! ¡Ago en la puta! ¡Ago en la puta! Mi compañero Alan ha hecho un dibujo de cómo se ve a alguien haciendo el amor con un muerto ¡Uno! ¡Geada! ¡Ago en la puta! ¡No! 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 La malita por el fuego, tío, la malita por el fuego tíos. La malita por el fuego, tíos, por favor, por Dios, por Dios... ¡LA PUTA BUENDA DE FUEGO! ¡NO ME LO PUEDO CREER TRANCO! 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 Lo que necesitas es fuerza, ¿no? Pues vamos a quemar el pos de la verde. vamos a hacer el concurso. Benedictium Omnius Omnitripium Belinventium. Esto además fue muy buena suerte porque te traes la protección de las cartas de Gabriel, con lo que me quemo con la carta. Bueno, vamos a seguir, que se nos va a seguir, pero antes... But first, let me take a selfie. Sabemos que es horrible y les será mejor que no lo. Ahora Alan les demostrará como suena cuando se hace el amor con un muerto. No pasa, loco. No, no está mal. ¿Qué pasa, tío? Has mirado a bufón de party solo. No, no, no. Cago en Satanás. Me curo, la reglo, y que empieza la fiesta, vamos. Así que machotes, así que machotes, así que machotes que te den por el culo. Tío. 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 Antes de que empecemos a profundizar, a escalar, a indagar, a ahondar, a ahondar, a ahondar, a ahondar, a ahondar. Perdón, perdón. Es que me pongo a decir sinónimos, si es que me pongo palote. ¡Friki! ¡Visteo de mierda! ¡Vete de aquí, jodido Friki! ¡Serás un Friki! ¡Friki mierda! ¡Maldito Friki! ¡Serás Friki en notas! ¡Friki! ¡Que te piden, maldito Friki! ¿Se creen que tengo cuadradito? Es que lo mejor es todo. ¡Si tu eres mi gancho! Y yo tu enferma... ¡Pruncha manos a una muerta! ¡Ay, que buen rotito los dos! ¡Oh! 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 ¡Oooo! ¡Adiós! ¡No sabe que se muera, tío! ¡No sabe que se muera! ¡Es esa la puta mierda, hostia! No voy a aguantar mucho más, tíos. Tío, no voy a aguantar mucho más, tío. Esto es tan difícil, tío. Me duele mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no quiero hacer nada. ¿Esto es tuya? ¡No! Como vemos, compañero, murió haciendo lo que le gustaba. Deduciendo por la imagen de su pe... Digo, de su... Digo, de su última expresión. Chali, chali, ¿estás aquí? Te has dicho, joder, venga, joder, venga, coño, pero qué coño, pero qué coño, pero qué cojones. ¿Qué cojones? ¡No! 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 ¡No!